Secretos de los famosos. La reacción de Lucero cuando su hija Lucerito Mijares la imita en el escenario. La hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, la cantante y actriz Lucerito Mijares, sorprendió a sus fans al presentarse junto a sus famosos padres en el concierto que celebraron el pasado 13 de febrero en Puebla. Los fans de una de las exparejas más queridas del medio artístico ansiaban la fecha donde verían juntos de nuevo a Lucero y Mijares, pero lo que no sabían es que Lucerito Mijares iba a estar en ese concierto. Ya que en una entrevista la cantante y actriz Lucero comentó que su hija no iba a acompañarlos en todos los conciertos que ellos como pareja están dando con su gira hasta que se nos hizo, por lo cual muchos fans comentaron que el concierto se lo llevó su hija Lucerito, quien de sorpresa se presentó en el escenario para acompañar a sus padres mientras interpretaban el tema para amarnos más, dejando claro que heredó el talento de ellos. Y es que Lucerito no dudó en emular los mismos gestos y movimientos que son característicos en la cantante, lo cual ocasionó la celebración de los asistentes y la sonrisa de su famosa madre, quien celebró repitiendo los meneos de su nena Mijares quien estaba también en el escenario, no alcanzó a ver los juegos entre ellas. En la descripción del video que compartió un fan se lee, Lucerito Mijares imitando a Lucero. Y es que en más de una ocasión Lucerito ha dejado claro su interés por tener una carrera artística, pero sus famosos padres han dicho que su debut oficial esperará, pues su prioridad ahora es concluir sus estudios. Y es que Lucerito Mijares ha dejado en claro que tiene toda la intención de seguir los pasos de sus famosos papás en la industria de la música, por lo que sin descuidar sus estudios sigue aprovechando su tiempo libre para saciar su gusto por la actuación. Y eso lo vimos en el último concierto que dio Mijares y Lucero. ¿Y a ti qué te parece el video donde Lucerito Mijares imita a su mamá? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla, nos vemos en el siguiente video.